Hola, esta es una grabación en la cual vamos a instalar docker en cento 7. Vamos a instalar docker en cento 7 y esto es una máquina virtual desde acá. La máquina virtual ya la tengo instalado corriendo y el de aquí es el que ustedes ven ese es un un script que he realizado en la cual tiene las instrucciones para en la primera vamos a instalar el apple release si me pregunta algo entonces se le está diciendo que sí que sí otra vez y un removo aquí después de instalar el apple release lo que va a hacer es va a remover cualquier docker o cliente docker o algo referente a docker lo va a eliminar en la siguiente en la siguiente línea va a instalar este young útiles el también el ansip y el bing que es un editor de texto el ansip también porque más adelante pero estoy agregando un comprimido en puntos y es una plantilla en html5 pero está comprimido y está comprimido en sí entonces para eso necesito el ansip si la siguiente línea nos va a hacer que va a descargar el repo y lo va a meter en la en la ruta etc y un punto repos de va a instalar o va a poner una fichero más para de ahí este instalar el docker mediante el repo de docker para cento 7 aquí vamos a actualizar esto se va esto es opcional bueno yo lo voy a actualizar la siguiente va a instalar el docker y 11 y y lo va a habilitar y aquí en día a nivel de sistema lo iniciamos miramos el estado y lo habilita después de esta línea la salida acá lo que va a hacer es va a crear en la ruta el root va a crear una carpeta aunque se llame aunque se llamando de un bajo ejemplo después va a descomprimir el archivo este que le digo acá en puntos y lo va a mover el desempaquetado que es este de acá el resultado lo vamos a ver en la siguiente ruta rudo que el ejemplo aquí aquí lo bueno dentro de esto y después con esta instrucción acá va a crear un docker file y dentro de estos dos que vamos a poner from que quiere decir que va a descargar de sus repos de github para descargar el engine es la versión 1.19 con alpine es como al país como un pequeño sistema operativo y va a copiar este la lo que vemos es lo que es lo que se ha descomprimido el liquor store master y un master y lo va a poner dentro de esta ruta esta parte de acá va a estar dentro del contenedor y primero creamos primero primero descargamos una imagen con lo que necesitamos con estas características y luego va a crear y luego va a copiar dentro del contenedor este dentro de la ruta del contenedor esta parte de acá termina termina de crear el docker file este docker file es movido hacia el root docker root docker ejemplo aquí en este lado de acá ahí lo va a poner y una vez entonces allí entonces este se cambia de directorio al docker ejemplo y lo que va a hacer es un docker build va a construir una imagen va a construir un contenedor a partir de esta imagen que se ha descargado y le va a poner un nombre que se va a llamar new guión engine x en gines espacio punto que punto me quiere decir aquí básicamente en este lugar aquí mismo entonces va a va a coger lo que es el docker build el que diga lo que el file lo va a ejecutar y la guión test de tag que quiere decir es una etiqueta que le va a poner una vez que hemos creado él en la imagen y el nombre de new y kings en gines vamos a correr él vamos a correr vamos a crear un contenedor en la cual los vamos a usar ese está esta es esta parte que vamos a usar este toque ranz guión b que es de volumen entonces va a ser de este lado acá del docker por ejemplo digo mi cuero es solo guión máster va a estar dentro de los hijos dentro del de el servidor y de este lado de acá de la fund de los dos puntitos hacia adelante hasta acá va a estar dentro del contenedor y este ruido 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 no solamente va a ser de solo lectura y punto dp va a ser un detach y puerto y va a exponer el puerto 80 80 de amigos y le va a poner y vamos a usar el él la imagen engine x en new guión en jinks y por último va a mostrarme el docker espacio pese a el contenedor que está corriendo entonces eso es lo que va a ser este mí es lo que va a ser mi es mi es que entonces salimos de acá y vamos a enviar 0 csp vamos a enviar el instalo se envía el licuo también aquí 59288 puntos 100 22 10 y vamos a ponerlo que se cree es escribimos el pago el poder del servidor y ya ya ha pasado entonces vamos a ver si tenemos un poco control l ahora en el s y vemos que está allí aunque ya tiene ch y corremos en el script que se instan tocar citó vemos que está instalando todo hay varias maneras de hacerlo otro también está con el con el compuesto a mí se puede hacer eso es algo simple lo que más va a demorar es la actualización y y Gracias. 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 un f5 podría refrescar la página y mostrar los nuevos cambios como aquí ah 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 Gracias. 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 Listo. Seguimos con la instalación. Hasta el momento aquí se ha actualizado y está haciendo una limpieza de los paquetes. Aquí vamos. A ver, vamos a ver. Entonces, según mi script está por, está aquí. Está actualizando. Después voy a instalar el docker C. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. 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 tal de en el frío. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si está instalado. Ahí está el descomprimido, ahí estaba descargando el Nginx, está copiando aquí, ha descomprimido el archivito y lo ha puesto dentro de la ruta de Nginx HTML, y aquí ya nos muestra el Nginx corriendo y está en el 8080, entonces, si todo ha ido bien, por lo que se muestra acá, deberíamos ir al navegador, vamos a ver, y vamos a ver otra pestañita. Vamos a poner acá, 192, 192 creo que era, que número era, este, que número es, ese HTML, 10, 122, 10, 122, 10, y listo. Esa es la página web. Está chévere, ¿eh? No necesitan medicina. No necesitan medicina. y si yo a ver si vamos a entrar a casa de lo que es ya tenemos un index digamos que queremos cambiar digamos que queremos cambiar eso esta cambiarlo por Lima Lima esto es Mariel y y como hemos hecho el cambio vamos a a la página web vamos a ver si tomo el cambio y qué pasó entonces lo que es yo había hecho el cambio pero lo que yo hacía era refrescar la página por medio De este botoncito de acá Pero cuando lo hice con F5 Ya tomo los nuevos cambios Ahí está Lima, Jesús María Lima Pero Entonces es con F5 Es el que toma los cambios No me voy a acordar No me voy a acordar bien Bueno, eso es lo que Quería probar, quería enseñarles Muchas gracias, hasta luego Gracias